Hola, aquí estamos. Por fin se ha cumplido un mes desde que estoy aquí. Y hay algo que os quiero comentar, porque es muy curioso los contrastes de una sociedad a otra. En este caso, a mí personalmente, lo que me ha llamado más la atención desde el primer día, desde que bajé del avión y pisé Estados Unidos completamente al buquerque, es el tamaño de las cosas. Aquí todo se multiplica por 10. Os he preparado un ejemplo, de hecho, porque creo que muchas veces, y más los científicos, como bien sabéis, tenemos que dar datos. Pues, mira, esto para que veáis. Esto es una garrafa de zumo, no entramos ella y yo en la pantalla, ¿verdad? Esto es una garrafa de zumo de, no voy a hacer publicidad, de un galón de zumo. Un galón americano, un galón estadounidense, equivale a 3,78 litros. Aquí lo compramos todo en ese volumen. Hay veces que para ir a la compra tengo que pedir ayuda, porque como compre leche, compre zumo, detergente y suavizante, es que no se puede. No es humanamente posible traerlo en mano. Hay que coger un coche. De hecho, el detergente llega a venir en volúmenes bastante mayores. Eso pasa también en Europa. Solo que aquí los volúmenes grandes, por ejemplo, esta mañana he comprado arroz, los volúmenes grandes de arroz venían en sacos de 10 kilos. Lentejas de 10 kilos, sacos de garbanzos de 10 kilos. Pues así es con todo. Claro, esto nos lleva a una conclusión inmediata. ¿Por qué en Estados Unidos el tamaño es tan grande? Muy sencillo. Porque aquí siempre van a venir los extraterrestres con grandes platillos volantes, con grandes máquinas, y es que hay que ponerlos en algún sitio. ¿Os imagináis a un extraterrestre aterrizando en Europa, en esas calles pequeñas estrechicas que tenemos en Toledo, en Madrid, en los cascos antiguos de las ciudades? No hay manera humana de meter allí un, yo qué sé, un mastodonte volador de los que tiene esta gente. No, señor. Tiene que ser aquí. Por eso, hilando todo un poco, es normal que en Estados Unidos haya tantas invasiones extraterrestres. Porque es el único planeta, el único país en el planeta Tierra, en el que caben esas máquinas y esos platillos. Esta es mi primera conclusión después de un mes aquí. Como veis, tampoco es que me haya dado mucho tiempo a pensar. Pero bueno, os iré hablando de más cosas. Después en el blog iré escribiendo algunas reflexiones más, unas más profundas y otras más menos profundas. Vamos a dejarlo así. Por lo pronto, esta es la idea que os quiero dejar hoy. Muchas gracias por haberme o haber compartido conmigo estas reflexiones este mes y espero que haya mucho más tiempo. De luego, por ahora no me van a despedir. Están contentos conmigo. Qué loco, ¿verdad? Pues tendremos tiempo de hacer muchas más reflexiones y hacer muchas más comparativas. Después os iré contando algunas cosas más en el blog. Muchas gracias. Saludos. Chao. 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 Gracias.